Vicky Toria fue la que intervino la báscula con algo muy conmemorativo de la infancia de mi hermana que nos criamos en el campo. Así que ella la visualizó pequeña corriendo por el campo como solía ser ella cuando era niña, que era una niña feliz. Después, bueno, lamentablemente la vida nos fue llevando por caminos complicados y hasta que, bueno, llegó la... que la mataron a mi hermana. Yo creo que van ya casi tres años de lucha en el cual el fiscal nunca me pudo dar una respuesta. Hasta el momento él no pudo decirme qué pasó esa noche con mi hermana. No sé qué es lo que está investigando porque jamás me pudo decir qué le hicieron, con quién estuvo, si habló con alguien. Y, bueno, el fiscal vuelve una y mil veces a su investigación pasada, la cual no había encontrado culpables. Vuelve de nuevo a lo mismo. Siempre investiga lo mismo. Así que, bueno, es como que yo no me voy a callar, no me voy a cansar de repetir una y mil veces que en estos tres años el fiscal no me ha dado una sola respuesta. Y eso es lo que le exijo al fiscal. Exijo, señor Moyne, que si no puede con la causa se haga un costado. Creo que sería lo lógico en tres años, si no me ha podido dar respuesta, si uno trabaja en un lugar y no podés solucionar un problema en tres años, te echan. La pregunta que me hago yo, ¿quién controla a los fiscales si hacen bien su trabajo o no? Porque una persona que en tres años no ha podido dar la respuesta, no entiendo cómo puede seguir teniendo un caso si ha fracasado en el trabajo y sigue teniendo su sueldo. Entonces calculo que la justicia, que el gobierno tendría que revisar qué trabajo hacen los fiscales. Porque el sueldo lo tienen y es un sueldo alto. Para hacer nada, porque yo en estos tres años no tengo ninguna respuesta de parte de la justicia de Río Cuarto. Así que eso es lo que pido. No me voy a cansar nunca. Voy a buscarte, vos bestia que mataste a mi hermana por donde sea toda mi vida hasta que te encuentre y pagues por lo que le hiciste a mi hermana.